El balón de Jule, el guerrero penetra en el área de la mansión de Jule ¡Vacala, vacala, 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 vacala! ¡De guerreros! Jule ¡Jule! Míralo, por el centro del campo, baja el orgullo, botas rojas y blancas No puedo dejar de mirar, ese oso tiene algo especial Dime algo que nos gusta, es su forma de jugar Él es mi, Juli, él es mi, Juli, él es mi, Juli, y ahora hay que ser mi, Juli Su giro letal, todos le quieren fichar, él nunca se irá, aquí quiere jugar Él le tiene el corazón, es el orgullo de la opinión Y al que le llame Julián, le vamos a patear Él es mi, Juli, él es mi, Juli, él es mi, Juli, y ahora hay que ser mi, Juli Juli, 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 Juli Míralo, por el centro del campo, baja el orgullo, botas rojas y blancas No puedo dejar de mirar, ese oso tiene algo especial Dime algo que nos gusta, es su forma de jugar Él es mi, Juli, él es mi, Juli, él es mi, Juli, y ahora hay que ser mi, Juli Y al que le llame Julián, le vamos a patear Eres mi, Juli ¡Gracias! 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 ¡Gracias!